Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal Maestros, Maestros o quien esté viendo este video. En esta ocasión vamos a resolver el reto matemático número 2 sin pasarse. La intención es que nos aproximemos a este número. ¿Qué es aproximarse? Que simplemente no nos pasemos, ¿no? Por ejemplo, en el primero es 500.000, que no lleguemos al 500.001. Eso sería lo que nos estamos pasando. Entonces el reto es, creo, bastante sencillo si utilizamos la lógica como todos los otros retos. También tenemos ciertas cifras que nos van a permitir usar, estas cifras que son permitidas para usar, de las cuales no vamos a usar otros números, sino solamente los números que nos están asignando. Me voy a apoyar de esta pequeña tabla para que no se nos olvide la posición numérica. Desde unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de mil, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón. ¿Ok? Entonces, esto es solamente para un apoyo visual. Entonces, tenemos el primer número, 500.000. Este es nuestro primer número. El primer número que tenemos para comenzar a trabajar es el 500.000. Y nos dan ciertas cifras que podemos estar usando. ¿Cuáles son estas cifras? Las cifras que podemos estar usando es 7, 9, 1, 6, 8 y 3. ¿Ok? Y dice que no nos pasemos de esto. Ahora, vamos a acomodar este número aquí. Tiene hasta centenas, en este caso, centenas de mil o centenas de millar. Y os tenemos aquí el 500.000. El número estaría allí acomodado. A ver, déjenlo acomodo más bonito. Vamos a utilizar el blanco, centenas de 500.000. ¿Ok? Tiene 0 unidades, 0 decenas, 0 centenas, 0 unidades de millar, 0 decenas de millar. Y tiene 5 centenas de millar. Tiene 5 centenas de millar. Centenas de millar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante la posición numérica? De acuerdo a la posición numérica, nosotros también vamos a usar uno de estos números que tenemos aquí. Si yo uso el 7, ya se pasó. Si uso el 9, ya se pasó. Si uso el 6, se pasó. Si uso el 8, se pasó. Y si llego a usar el 1, no se acerca tanto como el número 3. Entonces, ¿qué número de todos estos me sirve para que no se pase y a la vez, ahí borré todo, para que no se pase y a la vez se acerque a la cifra. ¿Ok? Y el número que podemos usar, no se pasa y se acerca la cifra, es el número 3. Entonces, voy a desaparecer aquí al número 3 y lo vamos a comenzar a usar. Vamos a poner aquí el 3. ¿Ok? Vamos a poner un poco más delgado, no me gusta. Lo desaparezco de aquí, lo voy a borrar y voy a poner el 3. ¿Ok? Luego, ¿qué número seguiría? Ya de allí vamos a empezar a utilizar los números, estos números de mayor a menor, porque es el número más pequeño que más se aproxima. ¿Ok? Entonces, ya una vez encontrado la centena de millar, en este caso, como que es nuestro punto de referencia, vamos a comenzar a acomodarlos de mayor a menor. ¿Y cuál es el número que vamos a tener a continuación? Tenemos el 9, luego el 8 y así sucesivamente. Entonces, vamos a desaparecer el 9, luego vamos a desaparecer el 8, luego desaparecemos el 7, el 6 y el 1. Entonces, este es el número que más se puede acercar a esta cantidad. Lo leemos, es 398.761. Ese es el número que más se acerca a la primera cantidad que vamos a estar trabajando. Y de allí, ya una vez aprendido esto, lo demás es muy fácil. Entonces, aquí tenemos 1.146.003. Tenemos 1.146.003. Ese millón, las cifras que podemos utilizar, es 6, 1, 5, 6, 1, 5, 1, 3, 2, y 9. Vamos a contar cuántas cifras tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 6 cifras y acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, así ya podemos proceder. Ya vemos que es la misma cantidad de cifras, ahora será cuestión de acomodarlas. Todas se pasan. Si utilizo el 2 se va a pasar, el 9 se va a pasar, el 6 se va a pasar, el 3 se va a pasar. Los únicos dos números que no se pasan en este caso es el 1. Entonces, vamos a iniciar, no nos queda de otra más que iniciar con el número 1. Y ponemos el número 1 y desaparecemos un 1 de aquí. Para continuar, volvemos a ver, tenemos el 1 y todos los demás se pasan, pues entonces vamos a tener que volver a usar el número 1. Y volvemos a usar el número 1. Y ahora, tenemos aquí el 4. Tenemos aquí el 4. Ahora sí podemos comparar. ¿Cuál de los números restantes no se pasa y se acerca más? El 2 no se pasa, se acerca, pero el 3 se acerca más. El 9, el 5 y el 6, en este caso, terminarían pasándose. Por lo tanto, no vamos a usar esos y vamos a usar el número 3. Y ahora sí, ya tenemos que vamos a utilizar, ahora sí, de mayor a menor los números. Porque ya, ya tenemos aquí el 9, luego vamos a poner el 6, el 5 y el 2. Porque ya con este ya logramos que no se pase. Cuando llegamos a las decenas de millas ya logramos que no se pase. Entonces vamos a poner aquí. Y es 1.139.652. Ese es el número que no se pasa y que nos sirve para resolver esa cuestión. Y vamos a utilizar ahora el que sigue. El que sigue es, vamos a poner más chiquito, es 426.679.034. Esa es la cantidad. ¿Ok? Y las cifras que nos están dando para acomodar es el 1, es el 2, es el 1, es el 9, es el 6, el 7, el 5, el 0 y el 8. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9 cifras y 9 cifras arriba. Ahora sí, ¿qué número vamos a formar que no se pase de esto? Que no se pase del 2 y que se acerque lo más cercano al 2. Todos estos se pasan y el 0 no se acerca nada, el 8 también se pasa, el 1 se acerca pero no tanto como el 2. Entonces el primero que vamos a estar utilizando en este caso es el 2. Entonces utilizamos el 2. Después ya con eso, si ya vemos que no se pasó desde la primera cifra, pues ya empezamos a utilizar el resto otra vez de mayor a menor. No se pasó, lo utilizamos 9, 8, lo botamos 7, 6, 5 y 1, 1. Aquí tenemos el 0. Así tendríamos ya el número formado, que sería 298.765.110. Ok, esa sería la respuesta. Borramos nuestra pizarra y vamos por el siguiente número. Ahora, ¿qué números tenemos para acomodar? Tenemos el 9, el 7, el 8, el 9, tenemos muchos 9 y 8, doble 8 y un 9. Son 3, 6, 9 cifras, 3, 6, 8 cifras, perdón, 3, 6, 7 cifras, verifico. Fíjense, aquí hay algo interesante. Aquí tenemos arriba 10 cifras y aquí abajo tenemos, ¿cuántas cifras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tenemos, perdón, 8 cifras. Entonces, tenemos que poner atención cómo vamos a iniciar este número. Siempre hay que estar poniendo atención o guiarnos con la manera fácil y sencilla. Y vamos a hacer lo siguiente. Son decenas de millón. Estamos hablando en las decenas de millón. ¿Qué número se acerca a las decenas de millón? Vamos a partir de la decena de millón. Porque no tenemos una decena de millón. Entonces, el número más cercano a decenas de millón, a 10 millones, de todos estos, es el 9. Y como ya de allí no se va a pasar, ya comenzamos a acomodarlos otra vez de mayor a menor. Vamos a poner 9. Y vamos a poner otro 9 aquí. Y ahora son 3 ochos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el último tenemos el 7. Listo. Entonces, vamos a poner aquí 9.998.887. Esa sería la respuesta. Siempre hay que poner atención en todas esas cuestiones. Vamos con el penúltimo que es 89.099. 89.099. Y tenemos para acomodar el 9, el 0, el 1, el 7 y el 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras. 5 cifras arriba. Entonces, vamos a partir. Que no se pase del 8. Número que no se pasa del 8. Y se acerca. El 9 se pasa. No lo vamos a usar. 0 no se acerca. 1 no se acerca. 7 se acerca y no se pasa. 6 se acerca y no se pasa. Pero el que más se acerca es el 7. Entonces, utilizamos, en este caso, vamos a utilizar el 7. ¿Ok? Entonces, y el 7 ya no está en nuestra lista. Seguimos teniendo los demás. Como ya no se pasó, otra vez acomodamos el resto de números de mayor a menor. Es decir, siempre estamos buscando un número que no se pase. Y después, cuando ya lo logramos, establecemos el mayor a menor las cifras que nos restan. Entonces, la que sigue sería el 9. Vamos a poner el 9. La que sigue sería el 6. Vamos a poner el 6. Luego seguiría el 1. Y luego, al último, seguiría el 0. Vamos hablando. Bueno, este 0 quedó medio feo. Vamos a borrarlo. Para que no se vea tan feo. Parecía un 6. Queda de la siguiente manera. 79.610. 610. Bueno, no he estado poniendo comas en los demás. Y lo voy a dejar sin comas. 610. 79.610. Y vámonos al último. 259.549.945. Y vamos a poner este número que está aquí. Y listo. Vamos a comenzar. Tenemos 4 números 4. Ok. Y tenemos 3 números 4, perdón. 3 números 5. Y 3 números 9. Y nos pide. Escribe el número menor que más se aproxima. Tiene que ser menor a esta cantidad de acá arriba. Entonces, vamos a buscar. Primero, tenemos la opción. ¿Qué número se acerca al 4 y no se pasa? O es igual al 4 y no se pasa. Lo único que no se pasa de todos estos números, pues es el 4. Así que ponemos el 4. De la siguiente manera, ¿qué número se acerca al 5 y no se pasa? Solamente el 5. Porque el 9 se pasa y el 4 se acerca, pero no es igual. Es decir, número que sea igual o menor al 5. Número que sea igual o menor al 4. Ese está ahí el juego. Y seguimos con el 9. Y desaparecemos un 9. Seguimos con la misma situación. Trabajamos el 5. Ahora con el 4, trabajamos el 4. Ahora con el 9, trabajamos un 9. Y aquí viene la trampa que nos pone el... El libro de este. Que creo que yo caí cuando lo resolví primero en mi libro. Y que es natural que caigamos, creo yo. Porque nos vamos con la inercia que ya traemos. Aquí podemos poner el número que más se acerca. Si yo pongo el 9. Si sigo los repitiendo el mismo patrón, terminaría escribiendo 945. Y es decir, haría el mismo número. Por lo tanto, no tengo que hacer el mismo número. Tendría que hacer un número diferente. Entonces, un número diferente y que se acerque más al 9, sería el 5. Para hacerlos diferentes. Y ahora se utiliza el 9. Y ahora se utiliza el 4. Ojo, la intención tal vez de aquí era que nos equivocáramos poniendo 945. Porque ya traemos esta inercia de trabajar con estos números. Pero no, ahí estaba un pequeño, digamos, ahí estaba el reto de este ejercicio. 459 millones, 500, 500, a ver, 549 mil. Ya se me trabó tantito el lápiz, dejen, lo acomodo. 549 mil, 594. Y listo. Así quedaría resuelto este reto matemático sin pasarse. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Suscríbanse al canal. Les dejo videos sugeridos. Bye, bye.